Así es mi vida y mi estilo, pues nos vamos de parranda Porque empezó yo nacido, me voy para el parral Y de paso al malecón, o salgo quemando llantas Palpaño o para John, o si no para el rodeo Y el potrero está aferrón, y que nos cante el macizo ¡Ayúdico, fernando, 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 fernando! ¡Ayúdico, fernando, fernando, fernando! ¡Ayúdico, fernando, fernando, fernando! ¡Lamoradas! ¡Lamora! ¿Tienes que verás la luz? Sí, la luz de tu cinta ¿Tienes que poder hablar con la narices y mal? ¡Vamos a'lla, venga, 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 venga! ¡Vamos a'lla, venga, venga! ¡Vamos a'lizcho, venga, venga! ¡Vamos a'lizcho, venga! ¡Vamos a'lizcho, venga! ¡Venga a mi cara que tú tienes al barril! ¡O sea que me pases, no te vas a mirar! ¡Epa! ¡Alca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!